Coloca una bolita en tu inodoro y te despedirás del mal olor de tu baño, tuberías y esas horribles manchas amarillas. Este truco ayudará a que tu baño siempre esté muy perfumado y limpio. Y lo mejor es que es muy fácil de preparar. Bienvenidos a recetas con Chaira. Para esta receta utilizaremos bicarbonato de sodio. Este absorberá todos los malos olores de tu baño y conseguirá neutralizarlo. También te ayudará a destapar las tuberías. En un recipiente vamos a agregar una taza de bicarbonato de sodio. Después agregar un cuarto de taza de jabón lavaplatos. A continuación agregamos dos cucharadas de alcohol. Y de igual forma vamos a remover hasta formar una pasta. También agregamos opcional una cucharadita de pasta dental. Esta le dará una frescura a tu baño. Y ahora podemos hacer ya nuestras bolitas, la cual será muy fácil de hacer. Toma esta cantidad haciendo en formas circulares con nuestras manos hasta formar nuestras bolas de bicarbonato. Dime desde donde ves mis videos para saludarte en el próximo. El saludo de hoy es para María desde México. Muchas gracias por ver nuestros videos. Ahora en un recipiente de cristal con tapa puedes agregar las bolitas. Y de esta manera puedes reutilizarla en otra ocasión. Modo de uso. A continuación vamos al inodoro. Agregamos media taza de vinagre blanco. Esto es esencial para destapar las cañerías. Después agregas la bola de bicarbonato. Y dejaremos hasta que haga esfervescencia. A continuación tomamos la esponja del baño y vamos a fregar nuestro inodoro como de costumbre. Después descarga tu inodoro y te prometo que se va a destapar por completo. Y esto también ayudará a que se vaya todo el mal olor y las manchas amarillas de tu baño. Así que tu baño olerá riquísimo desde hoy. Dime si te ha gustado esta información. Espero que le haya sido de gran ayuda. Dios les bendiga a todos. A continuación te dejamos unos videos relacionados que te pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video.